En el partido entre la muela podrida y la gata como cancha Arrancaba nuestra majestad, nuestro rey, nuestro cyborg Pa' asegurar el partido peconches En la primera jugada vas que busca por la banda al androide Que jala dos muelones y mete un pase de precio Y tras centro golazo de carambola de cocodrilo mena Oh ya pe gente, hasta aquí el video de este hue... Y aunque no lo crean, eso fue lo único que hizo en todo el partido ¿Por qué no puedes con tu genio, Betoto? Después de un toque colectivo de los acuñalovers de hasta 15 pases Se descargan con el cyborg que quiere tocar en primera con caballo loco Y si que la lucha gana una falta peligrosa Ahí mismo tras centro de básquet y un rechazo a media de la muela podrida No, conforme con cagar la primera jugada Nuestro Beto Crack Silva se la regala al arquero Carlito Solís Pero habría hasta dos obsequios más del Gareth Bale peruano Tras buena recuperación de los guanchacos Los Garcés quieren salir jugando con el Betoto que nuevamente se la regala Solís Luego por la banda izquierda, Vázquez abre con el Betoto que quiere volver a jugar en primera y regala el balón Ay gente, como ya es costumbre nuevamente nuestros amigos de Cagolcito Perú En la antesala del partido hicieron un post recontra Vendehumo Diciendo que el avallejo entrenaba con el Betoto la cabeza No entiendo que quieren lograr publicando este tipo de huevadas Y solo viendo esta imagen yo asumo que estaría practicando unos fierrazos de acero zarequipa El balón que le queda al medio al fenómeno que mete una diagonal y se va de frente y se va de frente Y lo revientan en la esquina del área El Betoto tirado como una madre se lamenta de no haber sacado el remate de larga distancia Y por último el balón que le vuelve a quedar al Beto y le mete un fierrazo al ángulo y golazo 2 a 0 para el avallejito Oya pe gente, me he cagado bien de risa viendo este partido Y al parecer el chemo del solar también Que ni bien acabaron los primeros 45 minutos Lo mandó a la banca la promesa del fútbol peruano Porque le llegó bien al pi